El Red Bull, espera, enfoca para allá, estoy aquí con mi primo en el Red Bull Gimme 5 en el torneo este que hay de campeonato de motos y pues nada, estamos aquí viendo las carrillas, está el sol de frente, está el sol de frente, no se ve nada, no se ve nada, no se ve nada, mente, vamos para el otro lado, bueno, enfócame a mí, si queréis, bueno, estamos aquí en el torneo de Red Bull Gimme 5, probablemente igual me sé hacer el copyright de YouTube porque están poniendo música por ahí al fondo, y me ha sido jodido, me vais a oír comentar un poco porque se oye más bien a las motos del fondo como estáis oyendo, es bastante molesto pero esto mola un puñado y la verdad es que me hace poco la pena verlo, a ver, ¿quieres que te enfoca un rato? Está mi primo aquí sujetándome el abrigo porque pensamos que iba a llover, no sé si se le ve, espera que te da sol, está aquí sujetándome el abrigo dando pasión. No, tranquilo. Espera, vente, conmigo. Bueno, pues están aquí, como ya he hecho en el campeonato recién, el 25 ahí, Hacemos con ellas, mira, por ahí saltan, no sé si se sientan, probablemente no creen el sol. Y nada, estamos esperando aquí a grabar la curva, que van a hacer aquí ahora. ¿Quieres estar aquí? Sí. Ponte, ven. Quiero menos, da igual, sí. Espera que se quiera salir a la gente. Hace un salto allí grandísimo. Por ahí hacemos un salto en el aire increíble, como acabáis de decir a mi primo. Igual no me es muy bien comentar, me estoy acercando un poco al micro. Esto es impresionante. La gente que hay aquí, mira, mira, pasa por la curva. Esto acaban de pasar las motos. Creo que es cuatro y medio. Las de cuatro y medio. Unas de las más altas cartonurías. Estamos en la clasificatoria, es ahora, ¿no? Sí, es la semifinal, creo. Es la semifinal. No, en la final, sobre las ocho, acabamos así. Ya termina esto. Así que nada, igual hago un vlog más por aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo, si os quieres para un vídeo como este, os salve. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.